Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este su canal y aquí pues traigo un nuevo videito que espero les guste y pues la verdad que les voy a comentar así un poco rápido que este video lo tenía preparado a inicios de año pero pues me enfermé de mi voz y he tenido otras cuestiones que no pues tampoco quiero contagiarles pero pues no había podido grabar así que pues por esa razón no lo había subido pero pues ya pues que lo tenía editado y todo decidí grabarlo aunque todavía me siento un poquito malita pero este ya está ya estoy un poco mejor así que pues aquí está el video que espero que les guste y también por esa razón pues he subido otros diseñitos que han llegado muy bonitos a mi mesa de trabajo y los he subido a Instagram, a Facebook que espero me sigan por allá y si no pues aquí les voy a dejar mi página para que me sigan y mi cuenta también de Instagram y mi página de Facebook para que pues vayan allá y me sigan y vean los diseños que yo subo a mi cuenta, a mis páginas de los que llegan a mi mesa de trabajo y bueno pues ya el video se me está adelantando pero pues ese es un diseño muy sencillo mi clienta me dijo solo quiero las uñas así en punta almendra era una como recreación pero al final si hubieron varios factores que cambiaron porque ella llevaba la idea de uñas brillantes y las de la foto eran en mate y tenía solamente una decoración en dorado pero ese como gel como parecido al gel brillosito dorado entonces y nada más entonces miraba muy linda muy sencilla y pues yo decidí grabarlas pero pues al final ella me dijo que las quería en rojo brilloso y que bueno más adelante les voy a ir comentando cuáles fueron las cositas que cambiaron para poderles ir hablando un poco acerca del trabajo que voy haciendo en este momento este aquí yo ya le había preparado las uñitas a ella esta es una clienta que no sé qué pasa con su ph creo o algo así porque se le caen bastante rápido sus uñitas así que por esa razón pues me aseguré de preparárselas muy bien con la lima 150-150 porque este pues no quería dejar ninguna falla en el momento de la preparación y después de eso las limpié muy bien y pues ya había aplicado la primera uñita del dedo meñique en este momento estoy aplicando esta uña del dedo anular en cámara normal no le edité nada absolutamente nada está en un tiempo real y por eso la tardanza pero otro de los factores por los cuales demoré en cada uña fue porque iba limpiando cada uña con una gasita empapada de synergy wipe para asegurarme de quitar toda la oleosidad o el aceite que pudiera tener en su uñita y también estuve aplicando el protein bone y esperaba más o menos unos 8 o 10 segundos para aplicar la segunda capa e inmediatamente colocar la forma para escultura y e inmediatamente hacer la uñita entonces iba así con cada una de las uñas y aparte de todo la temperatura que tenía en el cuarto donde hago las uñas pues si estaba bastante baja y pues yo no quería que estuviera aguantando calor entonces pues no le subí hasta que ella estaba como esmaltándolas me dijo que estaba bastante baja la temperatura que si le podía bajar pero pues yo ya había hecho las uñas y el acrílico se me estaba poniendo demasiado blando y no se dejaba moldear hasta que había transcurrido un buen tiempo pero bueno estoy un poquito malita de la garganta estoy intentando no toser pero aquí ya estoy haciendo la ya hice la del dedo de en medio también y grabé esta del dedo índice porque esta la dejé en cámara rápida así que pues aquí ustedes ven que yo otro detalle que yo les quería comentar es que estas uñitas yo siempre estoy utilizando el pincel de Organic el número 8 y la verdad que no me si me salen a veces las uñas con una sola perla y dependiendo el largo pero siempre tomo otra perlita una segunda perla e incluso una tercera para poderle dar el peralte porque siento que con una me queda como muy plana y no tiene la fuerza suficiente entonces por esa razón regreso y tomo otra perlita desde el área de la cutícula y la barro hacia la punta y si siento que todavía me falta en el área de la zona de tensión o del borde libre o el peralte como le quieran llamar entonces pongo una tercera perlita aquí ya terminé limé y pulí todas mis uñitas perdón y ya estoy aplicando alrededor de todas las uñas una ligerita capa de protein bone para proceder a esmalte el esmalte que estoy utilizando es el esmalte rojo de la marca de Organic que se llama si no me equivoco Imperial Velvet porque está también en el shedron pero ese es como más rojo frijol rojo vino así le decimos por aquí y este es un rojo más encendidito más a mi gusto más bonito porque se ve un color muy elegante y que le va a todo tipo de piel así que ese es el que estoy utilizando aquí ya aceleré un poquito la cámara para que pudiera ver como yo esmalto todas las uñitas primero me voy a la zona del centro me acerco lo más que puedo al área de la cutícula laterales y también punta y la verdad que sí me tomo mi tiempo de hacerlo muy bien desde la primer capa para que la segunda me cueste menos pero pues igual yo me tomo mi tiempo la verdad para poder cubrir bien la uñita sin tener que manchar la piel y después de esto yo solamente esmalte estos cuatro deditos y los lleve a curar a lámpara durante 30 segundos después llega regresa regresa mi clienta de la lámpara y le esmalto el dedo pulgar también durante 30 segundos y la lámpara que utilizo es LED UV de 48 watts así que si es de menor wattage creo que sí bueno no creo tienen que dejarse por 60 segundos o incluso algunas creo que más tiempo pero la que yo tengo que es de 48 watts LED UV es durante 30 segundos y al regresar de lámpara entonces ya procedo a esmaltar la segunda capa me este concentro más en esmaltar primero cuatro deditos y por último el pulgar en la segunda capa casi siempre en la segunda capa en la primera normalmente esmalto los cinco deditos y todos se van a la lámpara porque siento que el gel se adhiere mejor a la uña porque la uña tiene esa rayadura de la lima y eso que hace que se adhiera muy bien y no se corre aparte que es una capa muy delgada pero en la segunda capa si intento primero esmaltar los cuatro deditos y después por último el pulgar para evitar que el gel se me corra cuando estoy esmaltando el dedito pulgar y que no se hagan esas como bolitas que se hacen hacia los laterales de la uña precisamente en esta posición por ejemplo en la que estoy ahorita el gel tiende a correrse hacia ese lado o sea haciendo caso a la gravedad entonces ya cuando va a lámpara queda curado de esa forma y eso no me gusta así que por eso lo hago de esa manera en ese momento como les comentaba la clienta me dijo ¿sabe qué? me gusta una decoración que se ve que no sé qué ah le digo es como la hoja de oro si esa me gusta ¿me la puede poner? y bueno yo dije sí dije ok ya hice la uña hubiese preferido encapsular la hoja de oro pero pues ya la había hecho así que pues nada decidí hacerlo con gel de construcción aquí me ven estoy aplicando el gel de construcción para poder hacer la aplicación de la hojita de oro y también si ven el vidrio bueno ya pasó pero el vidrio en el que coloqué el gel doradito aquí mi cliente está decidiendo qué color y ese es el que decidió pero bueno como les comentaba ella tenía un diseño la foto como de una línea dorada con glitter y ella no quería glitter entonces tuve que utilizar un gel metálico de la marca de Organic también que se llama Metallic Gold algo así o Iron Gold creo y este para poder hacer esa línea así que bueno a veces uno tiene que improvisar y pues la verdad que a ella le gustó muchísimo coloqué la hojita de oro poco a poco dándole una forma como de S y esto lo llevé a curar durante 30 segundos y después coloqué una segunda capa de gel de construcción y también lo llevé a curar durante 30 segundos al terminar entonces ya estoy finalizando en esta ocasión decidí utilizar el gel Bloom para finalizar el brillo finalizador porque pues igual eran uñas acrílicas así que no había ningún problema aunque las hubiese esmaltado con color gel o gel de color no importa porque pues igual las uñas son acrílicas así que son bastante duras y no se va en ningún momento a craquelar el gel finalizador o el brillo finalizador que es el Bloom así que decidí utilizar este y bueno pues eso es todo si llegaron hasta aquí y eres nuevo por aquí no te has suscrito a mi canal y te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal y que pues le des un dedito arriba a este video y que me comentes abajo que te parece este diseño como para llevarlo en este inicio de año incluso ahorita en esta temporada que ya viene de San Valentín en febrero creo que se podría llevar muy bien por el color porque pues hay lugares donde las clientas son bien discretas y no piden mucha decoración así que bueno pues me dejas en los comentarios que te pareció espero que te suscribas al canal que te haya gustado este video y que lo compartas en tus redes sociales lo cual me ayudaría muchísimo recuerda siempre aplicar aceite para cutícula para así consentir a las clientas y no olvides dejar tu dedito arriba en este videito así que los veo en un próximo video y recuerden que si lo pueden soñar lo pueden crear adiós y 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 ¡Gracias!